¡Veo un evento extraordinario en el horizonte cercano! ¡Un evento que va a llenar Santa Cruz de color, de música, gastronomía, arte, cultura y entretenimiento! ¡Un evento para todos, con actividades de día y de noche! ¡Los astros se alinean en Santa Cruz! ¡Plenilunio, del 7 al 9 de octubre! ¡Los astros se alinean en Santa Cruz!